¿Como andan gente? ¿Como andan gente? ¿Como andan gente? ¿Como están? Hoy un nuevo programa acá, no tenemos idea de nada, la aposta es que hoy realmente le vamos a hacer alusión al nombre porque no tenemos nada de que hablar Yo quiero decir algo, tenemos un invitado especial hoy ¿Otro? El escultor ¿Quién es el escultor? ¿Quien es el escultor? Mira la polerita que te puse A vos te ganas palo Es Frosono Soy Frosono, estoy de Frosono Hoy si es Frosono Ya que estamos hablando de la diferencia ¡Callate la boca que vos no sos acá conductor! Escuchame la cosa Al toque Al toque, bajada de cambio Ya que tenemos tanta diferencia de edad. Les pregunto, podés participar, Peloso. No te decís ni un matas. Escuchame. ¿Se acuerdan qué es lo más barato de su época? Por ejemplo, en mi época, muy barato los Naranjú. Ah, sí. Valían un centavo o cinco, no me acuerdo. Estoy de entre esas dos. Cinco centavos y te compraron un Naranjú. 50 centavos el conito de McDonald's. Una locura. Yo me acuerdo de esa época. Yo me acuerdo que... 50 centavos el conito de McDonald's, no. Nosotros juntábamos 2 pesos con 25 para comprar la crush de 2 litros después de jugar a la pelota en la esquina. Amigo, 2 pesos con 25. Y pensá que ahora el conito te lo hacen por una banda de plata. ¿Qué es lo que más se acuerdan de ustedes? Porque, por ejemplo, también hay una época de gente que le encantaban las mielcitas. Sí. Las mielcitas, el paquete de tiras de mielcitas valía nada. Los fish. Yo me compraba los fish 25 centavos. Yo comía una banda, pero una banda de chupetín con chicle, ¿viste? Los rojos, los azules. Y esos estaban 10 centavos. Eso fue lo más barato que yo me acuerdo. Y yo me acuerdo de... Mi viejo me daba... Muy levantando la mano con el colegio. Y mi viejo me daba, tipo, no sé, 2 pesos y yo tenía como para toda la semana. Comprar mi viejo con tiras con 2 pesos era millonario. Mi viejo me decía, cuídalo porque no te puedo dar más. Bueno, escuchá. Yo una vuelta le robé... Con el narizón le robamos plata a mi mamá. Y le habíamos robado 100 pesos, ponele. Que era una banda de plata, gato. Pero una banda. Imaginate que el mazo dorado de Dragon Ball Z, pero la caja... Estaba a 25 pesos. No, no. No, gato, 12 pesos estaba. 12 pesos, bueno, para mí estaba a 25, ¿viste? No, capaz que yo te habré mentido y me quedé con los otros. Le robamos 100 pesos, me acuerdo. Y nosotros coleccionábamos. Teníamos una banda de bolitas, una banda de bolones y todo. Y las cartas. ¿Sabés qué estás hablando de eso? ¿Tienen anécdotas así que se acuerden? De capaz un choreo a la vieja para comprarte algo como eso. ¿Sabés? ¿Tenés más de esas? Sí, boludo, le robaba para comprarme Bakugan y todo. Yo era fanático de los Blay Blay. Y me gustaba, tipo, en el colegio jugábamos con los Blay Blay. ¿Vos jugaste con los Blay Blay? Sí, sí. En el colegio jugábamos y yo tenía un Blay Blay que me había comprado con plata que le robé a mi vieja. Metálico. O sea, los hacía pija los demás. Sí. Los demás eran todos de plástico. Daba más vuelta que... Hacía así... Salía amigo del Blay Blay, parecía que sacaba fuego, ¿sabés qué? Yo era fanático también de eso. Fan, mal. Claro que sí, yo nunca le robé a mi vieja así como para comprarme algo. Pero yo iba, cuando me llevaban al Carrefour, yo agarraba la caja de los Hot Wheels, los abrí y me los metía todo en el boxer y me salía con los Hot Wheels todo dentro de la poronga. Sí, tenía una banda, amigo. Una banda. A mí en el supermercado la máxima bici fue comer unas papitas y no pagarlas. No es como te vas a robar todos los Hot Wheels, boludo. ¿Cuánto te robaron? No, nosotros éramos cinco por cada vez que digo. Con el pitulín así chiquitito te afanaba toda la cabecita. Al final de encima me ponía los calzones de mi viejo, boludo, que estaban todos aguchonados. Pero tengo una de hace poco que me la contó mi hermano más grande. Mi hermano más grande tiene dos hijos. Las anécdotas de polca emanan barrio privado. No, pará, escuchá. Bueno, pará. Y si mirá cómo está vestido, amigo, que uno va a emanar barrio privado, chupapija. La de hoy, boludo, pará, porque yo también estuve en mi época que estuvimos... No, eso seguro todos. Mi hermano lo lleva al colegio al nene, o sea, se va a laburar, y lo va a buscar al nene a la casa, a su casa, y lo lleva al colegio. Y él tiene un bolsito, ¿vieron? Como yo tengo mi neceser. Él tiene un bolsito donde tiene adentro, tiene las tarjetas de la empresa, boludez, pancarta para anotar y dejar en el cliente, bueno. José se sentó en el asiento de atrás y mi hermano tiró el bolsito de atrás. Y en el bolso tenía 50 lucas, mi hermano. Un billete de 500. ¿Hace cuánto estás hablando? Un año como máximo. Ah, hace poco. El hijo le robó, boludo. Ah, el hijo. Dejó la plata dentro del bolsito, el bolsito abierto, el José hizo así, le bajaron las 50 lucas, se las guardó en la mochila, fue al kiosco y empezó a decirle, dame todo el kiosco. Le dijo al kiosquero, dame este alfajor, dame este, dame esto, dame aquello, dame lo otro. Y el kiosquero no le creía nada, y agarra y se saca así y le dice, bueno, ¿cuánto es? Dice acá, 50 mil pesos. Dice, con 7 años, 6 años. Ah, no lo puedo creer. Un fenómeno, boludo. Yo decía, mi hermano tuvo que ir porque lo llamaron de dirección porque el kiosquero se fue cuenta. Un fenómeno, boludo. Un fenómeno le dice a su hijo. Soledad Luca se robó, boludo, como otro año. En ese entonces, por ahí, la 50 lucas que le sacó era los 100 pesos que yo le robé a mi hija. Claro, que por ahí en esa época era eso. Yo a los 7 años, boludo, me robé un celular, gato. ¿Eh? A los 7 años le robé el celular, boludo. Esto sabe la anécdota. O sea, sí, intencional, sin querer, ¿entendés? No fue a propósito. Sí, fue a propósito. Sin querer queriendo. Sin querer queriendo. ¿Sabes cómo jugaba yo? Sin querer queriendo. Fue sin querer queriendo. Ah, no, el todo. Me la pedí con encima. Papá, ¿cómo fue? Ahí lo cuenta, contalo. ¿Cómo fue la anécdota? La gente ya la sabe, pero yo te di esa magnitud como para que vos veas lo que yo hacía y después seguí encaminando, pero yo me basaba y me inspiraba en mi progenitor, Facundo Elian Argibay. Facundo Ezequiel Argibay. Elian, ¿entendiste tu nombre? Él era el que me hacía hacer las cagadas, porque yo era un pibe sano. Yo era pillo. Y él me llevaba por mal camino, pero a mí me gustaba la adrenalina. Entonces yo, cuando él me llevaba a algún lugar, yo hacía la misma maldad de, con tres años menos que la que él hacía, ¿me entendés? Fuimos a un cumpleaños y Lalo, a mí me da un poco de cosa contarlo porque la gente me va a decir que sos un hijo de puta, pero era chiquito. Fuimos a un cumpleaños del padrino del Narigón y la mujer del padrino del Narigón tiene el hermano en silla de ruedas. Y tiene una red computadora, amigo. Se ríe, Paul. Una red computadora de la NASA, tipo, red pro, todo. Siempre lo último porque estaba en su casa, estaba re aburrido. Y él siempre tenía celular. Este es Regil. Y bueno, él me prestaba su celular para jugar a la vigorita, que se yo. Y un día nos fuimos y mi mamá me dice, vamos, vamos, vamos. Y me lo guardé en el bolsillo y saludé a todos. Me fui y al otro día lo llama a mi mamá porque era el único que me prestaba el celular era a mí. Y me llevé el celular, boludo, y se lo escondí a mi vieja como por un mes y medio. Y mi mamá me vino y me preguntó y yo se lo recontra re juré, se lo recontra re juré. Y que no lo tenía, que no lo tenía, hasta que me descubrieron. Los camaron de la escuela también, me descubrieron de la escuela ya. Mi mamá ya me estaba dejando que yo camine. Ya, ya, ya sabía ella. Y después una que me acuerdo que salimos... ¿Se te pudrió mal ahí? Sí, amigo, tuve que ir a pedir perdón. Nosotros con el Narigón tuvimos que pedir más o menos cuando éramos chiquitos 150 mil veces, perdón. ¿Te acordás cuando...? A los lugares que robábamos. ¿Te acordás cuando nos robábamos la bolsa de caramelo y íbamos a comprar al kiosco a dos cuadras de mi casa? Se llamaba Los Blanquitos. En ese momento no era lo que hoy en día. Hoy en día es un supermercado de la concha a su madre en una esquina re pegado mal. En ese momento era más chico, todo. Yo le decía a este gato, yo me voy a la caja y vos metete dos bolsas así de guamita de caramelo en los huevos. Haceme caso. Santi se quedaba ahí. Bueno, dale, me decía Santi. Se daba vuelta Santi. Yo hablaba con la cajera, con el cajero, no sé si era hombre o mujer, no me acuerdo. Estábamos un punga. Migo, mi mamá, cuando veníamos al supermercado veníamos con bolsas así de caramelo. Una vez, no pasa nada. Dos veces, no pasa nada. No, pero la hacíamos todos los días ya, bols. La tercera, mi mamá decía, ¿cómo puede ser que tenga tantos caramelos estos pibes? No, no, no empezó a apretar, ¿te acordás? Gato. ¿Y le contaron? Sí, le tuvimos contando. Nosotros nos estaban apretando más o menos que... Amigo, le teníamos que decir. ¿Que andaban en la mala o...? Es que a nosotros, a nosotros nos podían pinchar la panza, nos podrían abrir la espalda, lo que sea, con un cuchillo que nosotros no íbamos a hablar. Pero nos amenazaban con la play, amigo, y nosotros mandábamos al frente a todo. Claro, si me querían pegar, no decían nada. Porque, na, muzarela. Pero me querían sacar la play, ¿sabés cómo? Le mandaba al frente hasta a mi vecino, le decía la cosa. Nosotros teníamos tantos caramelos... Alto rastreo. ...que los teníamos guardados en una bolsa, en el placar, y cuando pintaba, comíamos. Porque ya estábamos asqueados. Y mi mamá nos apuró, nos apuró. Este, era más chico, le terminó diciendo que los habíamos sacado los blanquitos. Y nos hizo ir a los dos a pedir perdón y devolver todo. No. No lo era huevo los caramelos. Tuvimos que devolver toda la bolsa de los caramelos. No, encima había una banda de gente. Ahí nunca había... Alta vergüenza. Y cuando fuimos nosotros estaba lleno, boludo. Mi mamá va así, y nosotros vamos caminando llorando, los dos caminando llorando, y mi mamá llegamos a la puerta y nos hace, dale, vayan a pedir disculpas. Nos empujó así, tac. Había 15 personas en la fila. Igual para mí ya la sabía. ¿Y qué le dijeron? Y le tuvimos que pedir, perdón, amigo. ¿Y el chabón qué le dijo? ¿Los miró? Entendía, no entendía nada así, boludo. El chabón conoce a la familia y sabe que no somos una familia que anda en esa, ¿me entendés? Si mi mamá no nos hubiese mandado pibes perdón, estaríamos en cana los dos. ¿Y por qué? Porque la viven se nos agarró el gusto y chau, hasta la pija. Y después de una vuelta, estábamos con aquel, un Cobani, le apuntó con un fierro en la gorra, todo. Lo hicieron tirarlo al piso, todo. ¿Y lo que habías hecho? No, fuimos a un desarmadero. Me dejó remorir al final. ¿Qué te dejó morir? ¿Sabés cómo corrí, amigo? Nunca había corrido tan rápido en mi vida, amigo. Amigo, éramos ocho, nueve pibes y nos pintaban los bandoleros. Nos pintaban los bandoleros, digamos. ¿Los bandoleros haciendo qué? Ponele, agarrábamos bolsa de basura y jugábamos al basurero. ¿Jugaste alguna vez? Sí. ¿Papá Noel? Sí. ¿Te acordás? ¿Sabes lo peor que hice yo? Yo me invitaba, mi viejo salía, era grande y salía con una mina y nos invitaba a la casa de la hija de la pareja de mi viejo que vivía en un country que había todos pendejos. No sé cómo jugaba el fútbol, entonces nos hicimos amigos todos los pibitos, pero nosotros éramos más de barrio. Yo vivía en Zabera, en una casa común y me pintaba la maldad. Cuando me pintaba la maldad me metía en las casas que estaban en obra y agarraba los martillos y le agarraba los pantalones a los que dejaban los pantalones de obra, ¿viste? Que dejaban la ropa y se los clavaba en la pared. Agarraba los zapatillas y se las clavaba, zapatillas taco con taco, le metía el talón y se está, está, está. Cuatro martillos y se les dejaba las zapatillas pegadas, talón, talón. No, bueno. Me apanaba los ladrillos y hacía en la esquina, ¿viste? Las rotondas para pegar la vuelta en los country. Iba armando, me llevaba a cinco ladrillos, hermano, sí, y los llevábamos, hacíamos un búnker de ladrillos. Volca al constructor. No, no, yo la hacía corta, yo salía a la vuelta por la noche, los cagaba, piedrazo los vidrios de mi vecino. Gato, nosotros ponéle, tiraban botellas, nosotros agarrábamos la botella, ponéle, éramos diez y decíamos, bueno, dale, hacemos esta y salimos corriendo. Empezábamos a correr, Santi me seguía. Empezábamos a correr, era su dupla. Empezábamos a correr y cuando corríamos hacíamos, plá, tirábamos la botella para arriba, salíamos corriendo y se escuchaba cuando la botella era plá, 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 toda botella en el medio de la calle. Porque si no, éramos diez y tirábamos la botella para arriba. ¿Pero botella de vidrio? Botella de vidrio, gato. Yo agarraba los cohetes, los F-50, los metía dentro de la botella de sidra y la tirábamos para arriba y salíamos a correr para el que le caiga el vidrio en la cabeza. No, esa vuelta que le apuntaron con un fierro en la cabeza a un poli, a aquel, había movido a un desarmadero de la policía, boludo. No sabíamos nosotros. Amigo, teníamos, yo tenía 14 y yo tenía 11. Y fuimos y agarramos un cascote así gigante y lo levantamos un 3-4, lo levantamos un 3-4 y lo dejábamos caer a un auto del desarmadero y no podíamos hacer que se rompa, boludo. Queríamos saber cuánto duraba el vidrio que se rompa y no lo podíamos romper. Y por allá nosotros flasheamos secuencia re militar. Eh, la concha de su madre, tienes al piso, tienes al piso, tienes al piso. Y por allá salgo a correr y lo veo a todo esto que Selena corré y yo salía a correr. ¿Y a quién agarraron a este? Gasto, pero pará. Y a este gato lo empiezan a apuntar así con el vidrio. Porque cuando salieron a correr, cuando salieron a correr todo. Nosotros éramos chicos, no sabíamos que eso era la policía, amigo. Yo no sabía que la gente que estaba ahí, que salió, era la policía, amigo. Salieron de una cuevita así, todo con pasto, no sé ni dónde salieron. Y yo veo que salió así, amigo, cuando vi la pistola, me tiré al piso y dice así. Yo no hice nada, yo no hice nada. Lo tiré, le decía al Nari, yo juro, yo lo veía al Nari corrió. Lo veía a los pibes que ya se habían ido, no sé, 150 metros, me dejaron re morir. Y lo veo a Santi que se frena en el medio de la Camargo. ¿Agua así? ¿Agua así lo veo a mi hermano? Por favor, lo quieren matar a mi hermano. ¿No quieren matar a mi hermano? Porque nosotros no sabíamos que eran policías, pensábamos que eran chorros. Lo quieren matar y yo por allá no sabía que eran policías y tenía que volver a subir la montaña. Y yo le decía, soltá, lo gordo, la concha de tu madre, le decía yo. Y me mando yo y todos los otros se fueron y me quedé yo y se quedó uno más. El chabón me dice, bueno, vamos a tener que... Hablaban por móvil, datos, mandaron a tres móviles. No sé cómo se le dice. Y hablaban y decía, estamos acá con... Con un individuo. Sujeto, individuo, no sé qué decían. Estamos acá, traeme tres móviles. Hay que perseguir a los que se están escapando, tiraba. Sí. En idioma policial. Un ARP se escuta policial. Nosotros, guachines de 13 años. Y por allá yo enfle el pecho y dije, fue lo veo acá. Yo empecé a los gritos. Yo empecé a los gritos. Vengan, hijos de puta, le gritaba esto yo. Se escuchaban por la radio. Vengan, hijos de puta, le gritaba esto. Como a 100 metros estaban. Cuando me dicen que son policías, yo ya estaba arrodillado en el piso. Me tenían la mano acá así. Imaginaba que lo tenían así, con un fierro así en la cabeza. Me tenían, literalmente... Uno parado con el fierro acá y el otro con el fierro en la cintura, sin sacarlo. Y yo estaba así tirado en el piso y le digo, ¿me pueden dejar que lo llevan mis amigos? Y me hacen, me dejan pararme, me dejan pararme y le empiezo a gritar a esto. Vengan, vengan, son policías. ¿Te acordás? Y fui yo, y yo lo estaba guardiando, lo estaba guardiando. ¿Quién es el que guardea? ¿Quién es el que estaba guardiando? Decía la policía. Yo dije, yo, pero yo pensé que era el chorro. ¿Cómo zafamos ese día de que nos lleven? Y agarra, y el chabón dice, no, pero ustedes no pueden estar acá. O sea, ahí automáticamente éramos, el narigón, estaba un amigo más, y por allá era el narigón tirado al piso, resecuestrado, un amigo más, y yo. Y dice, no, no, yo me quedo acá, me dice, andá vos. Fui yo, y nos empezaron a cada pedo, y después subió él y nos empezaron a cada pedo, nos empezaron a cada pedo, y nos decían que esto es de la policía, no lo pueden hacer más, no sé qué, y nosotros decíamos, no, pero nosotros no sabíamos, no sé qué. Y por allá dice, cancelen los móviles, cancelen los móviles. Estábamos siendo re buscados por la Interpol, todos yo me sentían una re película de Dios.